Mejor bastonera mayores para la comparsa Santa Ana Borá, Maylana Agustina Mejor bastonera para sus mayores Maylana Agustina Es de la comparsa Santa Ana Borá Carnavales, celebraciones Rey Momo, Dios de la burla Rey Momo Infantil Forma parte de la comparsa Santa Ana Borá Alexander Montiel Romero Rey Momo Infantil Santa Ana Borá La vida y el carnaval Es mi hermoso litoral Véjese canto aquí, color y ritmo allí Jesús, mi carabuí La vida y el carnaval Es mi hermoso litoral Véjese canto aquí, color y ritmo allí Jesús, mi carabuí Jesús, mi carabuí À la proxima